Bueno y los poblanos, escucha lo que bonito Estos pueblen su música, estos pueblen su sabor Venga el arpa, Estudio Palacharango Buen a los poblanos, buenos aires Y que todo mundo agarre pareja Que hermosos palacios Que hermosa voz Desde Perú, desde Peracruz Todo mundo, agarra pareja Ya escuchaste como comienza Ya escuchaste el sabor, el sentimiento Vamos allá, el sabor Para mi marido Y con mi compadre Todos los ojos arrosos El famoso La Chica Y su hijo Tiro El famoso Cheyobanda Para los posas La bella Zanidari Líder atreta De Sonaca La banda que manda El Mejado Morelos Fortunzones Grillo Fortunzones Junior El Amor El Amor El Vamos a pensar en el que es Zanidari Activos Blues El Pepino Chavito El Esmarle El Caprino Chavito El Esmarle El Caprino Chavito El Esmarle what? Marín Martínez Qué guapa, qué guapa Anaís Sopalteca, Papanito Márquez, Beto López y lo escuchas, a través de la Fleximanía, mi compadre Geo, mi compadre Marín, Sabor, Dícesis, Montaña, Sabroso, Montaña, Pega el amor, pega el tamborcito, que llore, que llore, que llore, que llore, que llore, DJ Conde, mi compadre, bote DJ Conde, el son candela, voy a desabalazar, ya no voy a desabalazar, me estás pica y pica, pone cabeceos, coache, ruimos, vamos Rico, San Miguel Coloja, mi hermano de Ciel, os vamos a Maraviana, Jesús y Julián, seme contigo. Sabor, el pollito te veo, anda el pollito, sabroso, que sueles, que sueles, para mi niña, canita Virani, sabrosiando con Virani, los hermanos y amadas, el famoso Sopas. No te veo, no te veo, cabeceo, cabeceo, mi compadre, el papayón, el famoso papayón, Chocomiles Club. Llegó la mano a su mierda, con el sabor, su amor es, felicita Ayoki, Gusta Hermosa, Nayeli Pepe, Añedín, Ignacia, Ignacia Jeff. En la noche, Eva y Ed, Anita y Ed, mira Anita, hola, sabrosos, para son los diastos, por el estampo, pongas que sabrosos de sabra, mi compadre. ¡Vamos a llorar! ¡Dille Conte! ¡Un gordito firme, un cabra! ¡Dille Conte! ¡Que ya estamos! ¡Que ya estamos! ¡Ahora! ¡Toda mi gente! ¡Ded las galitas! ¡Para todos! ¡Los padrones! ¡Estén con los ganas! ¡Que ya estamos! 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 ¡Que bonito! ¡Vamos Rico! ¡Vamos Rico! ¡Para Chino de los ojos! ¡El Chinito Junior! ¡Vacate a su corazón! ¡Hermosa de luz! ¡Sexy grasa! ¡Vivenito la torcinita! ¡Torcinita como Cheeto! ¡Cuanta mi compañero el Chino! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Ándale mi niña! ¡El monje así es! ¡La tira bafle! ¡La tira cabina! ¡La tira computadora! ¡La tira micrófono! ¡Aguas con las hielas! ¡Mi compañero Robert! ¡El famoso Hueso Swans! ¡Todo Hueso! ¡Y cómo se escucha! ¡Aguas! ¡Hueso! 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 ¡Ahora! ¡Qué áansing! Vamos a ver los votos. Mira cómo se llama, mi hermosa voz, dice Galicia, y aquí con sonrisas, y ya se va, y ya se va, Luzo y Yemili, la cuarta, Pacheco lo contratan, esa noche, contigo, sabroso, para Michela Chelita. Y mi mal amigo, mi hermosa DJ Che, con traviesos rescatos como mantla, y os enseñamos la playa muy perdida, 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 la playa muy perdida,